Quiero asegurarle a todas y todos que su confianza no será defraudada y que esta será una presidencia al servicio de todas y todos, sin distinciones. Visualizo el Senado como un organismo plural y diverso, pero unido en su compromiso de servir al pueblo de México para el año de ejercicio legislativo que está por comenzar, convoco a todas y todos a que juntos tomemos la alta tribuna como lo que representa, que en nuestra labor sea todos los días una inspiración, el amor a la verdad, la justicia y la congruencia de don Belisario Domínguez, que sigamos su ejemplo de dignidad y vocación en la representación del pueblo de México. Por segunda vez, ambas cámaras del Congreso de la Unión estarán bajo la presidencia de mujeres, asumo la responsabilidad de guiar mis acciones de manera que esta segunda legislatura de la igualdad sea un faro inspirador para todas las niñas y mujeres de nuestro país.